¿Podemos decir ya nuevo jugador de Boca? Sí, 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 ya está todo arreglado, así que nada, falta solamente poner la firma y bueno, que eso se hará la semana que viene. Bueno, te iba a preguntar cómo estás, me lo imagino, pero bueno, quiero escucharte a vos. Bien, bien, la verdad que muy contento, muy ilusionado por esta gran oportunidad que me presenta en mi carrera. Yo creo que es un paso muy importante para mí y bueno, ya he sido pronto poder estar ahí para poder seguir sumando entrenamientos y bueno, arrancar la pretemporada con todo el grupo. En la vida de la mayoría de los jugadores, Europa es un gran deseo, la selección es un gran deseo. ¿Qué es Boca en tu vida? Sí, Boca es para mí una de las oportunidades más lindas que se me pudo presentar en mi carrera. Bien, como vos dijiste, obviamente que a veces uno lucha por llegar y estar en Europa, pero bueno, ante una posibilidad, sí, obviamente que es muy difícil decir que no. ¿Qué espinosa va a ver el hincha de Boca? No te fuiste hace mucho, algunos pudieron haberte perdido el rastro. ¿Qué espinosa es el que vuelve y se pone la camiseta de Boca? Sí, una espinosa con muchas ganas de seguir demostrando su fútbol, de poder ayudar al equipo, con muchas ganas de jugar, por sobre todas las cosas, porque obviamente, bueno, tuve un año complicado en cuanto a lesiones, pero bueno, eso gracias a Dios ya es parte del pasado y bueno, ahora súper contento por, como dije hace un ratito, por esta oportunidad maravillosa que se me presentó y obviamente que la voy a aprovechar al máximo. No hay guanchope, pero hay Benedetto, ¿no? Sí, 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 sí. Son dos muy grandes delanteros, así que nada, muy contento obviamente de poder compartir equipo con grandes jugadores como es Benedetto. Sabemos que un jugador cuando está en tu situación, que está en la posibilidad de volver, también aparece en algunas situaciones para quedarte en Europa y hay muchos que justamente deciden seguir su experiencia europea antes de pegar la vuelta a la Argentina. En algún momento cuando aparece Boca y aparecen otros clubes, ¿dudaste? No, no, obvio que no. Como dije, cuando aparece un club tan importante como Boca, es muy difícil decir que no. Es algo que realmente no se duda. Yo creo que Boca está a nivel mundial. a la altura de muchos equipos de acá de Europa. Y yo la verdad que no lo veo como un regreso y como se puede llegar a pensar, pero yo lo veo como un crecimiento para mí, una gran oportunidad. Y como dije, estoy seguro que voy a dar todo de mí para poder aprovechar esta posibilidad al máximo. ¿Hablaste con Guillermo? ¿Te llamó? No, no, no. Todavía no tuve la posibilidad para hablar. Por eso también es que, bueno, espero que ya estar lo más antes posible allá para poder charlar un poco con él y bueno, ya estar ahí con el grupo. Cristian, muy pocos quizá lo recuerden, pero vos en el Sudamericano Sub-20 y también en el Mundial Sub-20 en 2015, vos eras el titular y el suplente en tu posición era un tal Cristian Pagón, que hoy es titular, indiscutido en este Boca. ¿Qué tenés de parecido a Pagón y qué tenés de distinto para que Boca pueda optar por vos en el caso de que termine vendiendo a Cristian? Ya, con Cristian, primero que nada, tengo muy buena relación. Como vos dijiste, bueno, tuve la suerte de poder compartir plantel con él en la selección y la verdad que pegamos muy buena onda, nos llevamos muy bien. Yo creo que somos jugadores parecidos, no somos iguales obviamente, somos parecidos. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero bueno, eso ya no es cuestión nuestra de quién juega y quién no. Eso ya es decisión del técnico y si a mí me toca pelear el puesto de más atrás, lo haré sin ningún problema, porque yo estoy para eso, estoy para seguir creciendo, para seguir sumando experiencia y bueno, nada mejor que sumar una experiencia tan linda como esta. Y si bien todavía vos no llegaste, nos firmaste y él también está negociando su pase, ¿te ilusiona también la posibilidad de jugar con Guanchope? ¿Reeditar esa dupla de ataque en Huracán? Sí, 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 obviamente, obviamente. Me pondría muy contento primero por él, porque es una gran persona, es un gran jugador. Así que nada, obviamente que me ilusiona que él también pueda llegar a Boca. Sería algo muy lindo volver a reencontrarnos de nuevo y bueno, quizás hasta una ventaja, porque bueno, nos conocemos muy bien. Cristian, ¿en algún momento hablaste con el técnico? Dijiste que no, pero ¿en algún momento hablaste? No, 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 no tuve la posibilidad de hablar todavía con Guillermo. ¿Y llamaste ya a Cruzeiro o todavía no? ¿Cómo? ¿Llamaste ya a Brasil y pediste ahí con el muchacho a ver qué pasa? Decirle, mirá que ya arreglé yo, ¿eh? Sí, 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 estamos tratando de meter presión para ver si también va. Ah, mirá vos, mirá vos, mirá. Vos ya le contaste, yo ya arreglé, faltás vos ahora. Claro, claro. Ojalá que pueda arreglar también. Bueno, estás llegando entonces, decís, a ver, sí, Lucas, dale. Sí, no, le quería preguntar a Cristian sobre aquel hincha que ve tus últimos pasos por, bueno, te fuiste a Villarreal, que te cede rápidamente a la vez, que pasás a Valladolid y que no jugaste tanto. A ver, ¿qué le puede decir al hincha de Boca para dejarlo tranquilo en todo caso? El no haber podido jugar mucho o haber pasado de un club a otro, ¿no modificó tus condiciones? No, 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 mis condiciones no. Es más, a mí realmente todo lo que me sucedió este año que pasó, que en lo futbolístico fue duro por lo que dije antes, ¿no? En cuanto a lesiones, estuve mucho tiempo lesionado, una lesión muy complicada como es la fractura de una tibia, que costó recuperar, sinceramente costó recuperar. Pero bueno, eso ya es parte del pasado. Y la verdad que no, ya realmente no está en mi cabeza. Desde que me recuperé fue levantar la cabeza y mirar para adelante y volver a jugar, que era lo más importante, que fue lo que pude conseguir en Valladolid. Que bueno, que fui y pude jugar el tramo final del torneo. Bueno, de mi parte decirle a Lista de Boca que nada, que yo voy a dejar todo por la camiseta. Soy un chico que más allá de mi edad, tengo muchas ganas de seguir creciendo como futbolista, como profesional, y nada, básicamente eso. Que mi ganas siempre van a estar puestas dentro de la cancha y lo van a poder matar. ¿Cuándo llegás y te sumás directamente a la pretemporada de Paraguay? Sí, 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 sí. Ya voy directamente para estar ahí desde el primer día. Cristian, querido, abrazo grande. Contanos un poco el escenario. Nosotros estamos con las 7 y 10. Allá es un poquitito más tarde. ¿Ya te estás por ir a dormir? Sí, sí, sí. Acá ya son las 12 de la noche, exactamente. ¿Vos estás en qué ciudad? En Villarreal ahora. Villarreal. Ahora se vienen todos, porque el 2 de agosto fue un amistoso. Vienen todos para acá, para un amistoso viene, ¿no? Te traes a todos. Sí, 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 viajan. Sí, sí, todos mis compañeros me cargaban y me decían que era culpa mía que viajen a Argentina. Bueno, tampoco es que lo estás llevando, no sé, a la base Marambio, ¿no? Claro, no. Igual, sinceramente, están muy entusiasmados, muy contentos. Eso me lo decían en forma de chiste. Están muy entusiasmados por poder jugar un partido ahí en la Bombonera que realmente le hace ilusión a todo el mundo por acá. ¿Te pasó de meterte a YouTube y mostrarles a tus compañeros cómo es la Bombonera, cómo es el clima, por ejemplo, y además sabiendo que vas a jugar en Boca? Tal vez se te da por meterte a YouTube y meter el clima de Bombonera. Sí, sí, sí. Te toca quizás a alguno que quiera conocer un poco más, ¿no? En tantas imágenes y videos. Y nada, a veces no lo pueden creer. De cómo alienta a la gente de Boca, la cantidad de gente que lleva siempre por partido, que siempre está el estadio lleno. Y para eso es algo increíble. ¡Gracias!